¿Qué sentiste cuando te sientas delante del asesino de tu marido? ¿Es dolor, es nerviosismo, es revancha, es rabia o ninguna de esas cosas? Simplemente quería saber, quería conocer de sus palabras, que me contestase a las preguntas que yo le iba a hacer. Primeramente le preguntaba quién era Juan Mari, si sabía quién era Juan Mari, que para mí era muy importante, y a la respuesta suya fue que no lo conocían. O sea, a Juan Mari no le conocían. Ellos tenían la orden de matarle a Juan Mari, pero no sabían quién era Juan Mari. Y bueno, estuvimos casi tres horas hablando en la primera vez que estuve yo con Luis, en Anclares, en la cárcel. Estuve todo el rato con la mediadora, y bueno, pues fue un encuentro en el que yo le encontré a Luis pues con la moral bajo los suelos. Un hombre muy abatido, muy apesadumbrado, no sé, una sensación de sentirse como una persona mala. Y yo le tuve que dar la vuelta además a él en ese aspecto, porque entendía que si estaba yo hablando con él, pues consideraba que no era, que algo bueno había en él, ¿no? De hecho, pues fue una persona, de las pocas personas que existen de ese mundo, pues que ha hecho una autocrítica en cuanto a su trayectoria anterior, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que la política penitenciaria de un gobierno debe ser la reinserción de los presos, y entendía que, y entiendo también que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Entonces, yo le quería dar una segunda oportunidad porque sabía de su recorrido personal.